Bienvenidos sean todos. Hoy estaré preparando este delicioso pan keto solamente con dos ingredientes. Si usted no sabe qué significa keto, es la abreviatura de la conocida dieta cetogénica, que no es otra cosa que cualquier régimen lo suficientemente alto en grasas y bajo en carbohidratos como para desencadenar en el cuerpo el estado de cetosis. Esta receta es muy sencilla. Lo primero que voy a hacer es prender el horno de la cocina y dejarlo precalentar a 350 grados Fahrenheit. Aquí tengo tres claras de huevos. La voy a agregar en el vaso de la licuadora y el siguiente ingrediente y el último que vamos a utilizar es una taza de almendras. Estos son los únicos dos ingredientes. Voy a licuarlo aproximadamente como por unos dos minutos, pero si usted siente que se le traba un poquito la licuadora, hágalo poco a poco hasta que le quede con esta consistencia. Aquí tengo esta bandeja con papel para hornear, pero si usted no tiene de ese papel, entonces engrase muy bien la bandeja. La medida que estoy utilizando es la de sorbete, la más grande. Puede dejar así las bolitas si usted lo desea. No es necesario que las aplaste, pero yo sí las voy a aplastar. Pero no es necesario aplastarlas tanto para que no se vayan a deshacer. Solamente un poquito. El siguiente ingrediente que voy a utilizar es ajonjolí. Esto es completamente opcional. Si usted quiere agregar otro tipo de semilla, agréguelo. Y si no, no le agregue nada. A mí me gusta el sabor de la jonjolí. Ya estoy lista para llevar la bandeja al horno que ya debe de estar precalentado a 350 grados Fahrenheit y las voy a hornear aproximadamente entre 12 a 15 minutos hasta que logren verse así. Eso quiere decir que estos pancitos ya están listos. Son perfectos para preparar sándwiches o para comérselos así nomás. No tienen sabor a huevo ni nada por el estilo. Es un pan bien suave con ese sabor característico de la almendra. Espero me haya comprendido el paso a paso. Haga la receta porque yo sé que le va a encantar porque es bien fácil y deliciosa. Muchísimas gracias por ver mis videos. Como siempre, que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia. Y si Dios me lo permite, pronto vengo con otro video. Mientras tanto, adiós por ahora.